Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Hoy vamos a hablar de cataratas. Seguro que todos ustedes están familiarizados con este término, tienen algún familiar que las han padecido o incluso ustedes mismos. Y si no me equivoco, para eso sí, no está el doctor Javier Coloma para corregirme y le vamos a dar ahora la bienvenida, a medida que la esperanza de vida aumenta, más posibilidades tenemos de desarrollar cataratas. ¿No, doctor? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, es cierto. Las cataratas no son más que un proceso de envejecimiento natural y con aumento de la esperanza de vida, pues las cataratas son cada vez más prevalentes. ¿Cómo podemos saber si tenemos cataratas? Pues la catarata básicamente nos hace ver peor. No solo en cantidad de visión, sino en calidad también. Es decir, hay varios tipos de catarata que no vamos a entrar porque no es oportuno, pero el paciente no solo es que deja de ver o ve poco, pero también cambia la percepción de los colores, las molestias de fotofobia, los brillos, halos, reflejos, distorsiones en la visión que nos hacen en general ver peor y es como empiezas a notar que tienes cataratas. También es cierto que en algunos pacientes, como es poco a poco, es un cambio gradual, pues el paciente no se da cuenta realmente que ve poco. Yo le digo a los pacientes mucho, te ves en el espejo, tú te ves en el espejo todos los días y te ves más o menos igual, pero ves una foto de hace 15 años y esto es más o menos. Tú vas viendo poco a poco peor, peor y no te das cuenta, pero a la hora de realidad has perdido mucha vista. Tiene mucho que ver con el envejecimiento, pero ¿a qué edad suelen aparecer? Pueden aparecer antes de lo que se supone que es, bueno, pues ya la edad madura, por decirlo de esta manera. Efectivamente, las cataratas pueden ser incluso congénitas, hay niños con catarata, pero bueno, es otro tema. Lo que has dicho es muy correcto, a partir de cierta edad, 60, 70 empieza más la prevalencia de cataratas, pero también hay cataratas de otro tipo, ahí vemos el cristalino, y uno es que puede ser central, que es nuclear, que es de los más mayores, hay las subcasulares posteriores, que son atrás, que son obviamente de gente más joven o de diabéticos, con otras enfermedades o pacientes que han tenido tratamientos con corticoides, que puede aparecer mucho más temprano. ¿Son todas operables las cataratas? Sí, las cataratas son todas operables. Y una vez que hace el diagnóstico de la catarata, ¿a partir de qué momento se pueden operar? A ver, hoy en día, a partir de que se hace el diagnóstico. No sé si has escuchado aquello de que la catarata hay que dejarla madurar, eso es un clásico popular, que realmente hoy en día no tiene ningún asidero. Antes, cuando operábamos las cataratas, para sacar el cristalino, que es realmente la lente natural que deja de ser cristalino y por eso tienes catarata, había que abrir todo el ojo, había que hacer un corte muy grande, en arco, de casi 110, 120 grados, abrir, sacar el cristalino, poner puntos. Entonces, hoy en día no. Hoy en día, con una incisión de 2 milímetros, entramos al ojo, nos comemos, acumulcificamos, aspiramos el cristalino y por esa mínima incisión colocamos un cristalino artificial, un cristalino nuevo, que es la lente intraocular. Entonces, hoy en día, una cirugía que está tan reglada, que es relativamente sencilla, pues cuando tengas catarata, cuando ya te perjudique un poco la visión, hay que operar. Si una persona tiene catarata, si al mismo tiempo vista cansada, ¿puede en una misma intervención resolver los dos problemas? Sí, 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 sí. Hoy en día, sí. Y generalmente, la cirugía de catarata es quitar tu cristalino en pacientes que ya tienen vista cansada, en pacientes mayores que tienen vista cansada. Cuando tú reemplazas el cristalino, como se ve ahí, que quitas las piedras, pones una lente intraocular, ese cristalino nuevo que tú puedes poner, puede ser de varios tipos, de varios diseños ópticos, digamos. Te puede quitar la miopía, te puede quitar el astigmatismo, te puede quitar la hipermetropía y también te puede quitar la vista cansada. Las lentes con vista cansada tienen unos pequeños halos dentro de la óptica que eso hace que refracto o difracte la luz, depende de la óptica de la lente, y crea varios focos. Lo que hay que tener claro es que no todas las lentes valen para todos los pacientes. Es decir, hay gente que no se le puede poner lentes multifocales, hay gente que va mejor con lentes tóricas y cada paciente es distinto. ¿El láser se utiliza para la eliminación de cataratas? ¿El láser? Sí, hoy en día tenemos una tecnología, que es la tecnología de efecto segundo, que nos ayuda mucho en la cirugía de catarata. No en estas cataratas tan avanzadas, es una catarata muy avanzada. De hecho, si ves hay dos colores, no ve absolutamente nada. La parte de arriba es el cristalino que está líquido y la parte de abajo es el núcleo. Es decir, estas llamamos cataratas morganianas. Es más o menos reciente, pero son cataratas que ya se ven poco, porque ese paciente efectivamente no ve absolutamente nada, aunque el ojo esté completamente normal. El láser lo que nos hace es ayudarnos a la cirugía. Nos hace las incisiones, nos fragmenta el núcleo, nos abre la cápsula anterior y después entras con el método tradicional, que es el de facomulsificación y te aspiras el cristalino. E indispensable no es el láser hoy en día. Es una tecnología que no vamos a decir que hoy nos aporta mucho, pero que está ahí y que probablemente en el futuro nos aporte mucho más. ¿Se pueden operar los dos ojos al mismo tiempo o hay que seguir esperando empezar por uno y llegar todo un tiempo? Generalmente operamos uno y a la semana el otro. En la sanidad pública, por temas de lista de espera, por temas de volumen de pacientes, operamos uno, damos el alta y el paciente vuelve a hacer todo el circuito para entrar y operarse en otro ojo, entonces pasa mucho más tiempo. Pero medicamente hablando, puedes operar uno hoy y a la semana siguiente, o uno hoy y el miércoles el otro, etc. Los dos al mismo tiempo se hacen solo en situaciones muy particulares, muy justificadas, porque como he dicho, es una cirugía muy sencilla, una cirugía que está muy controlada, pero siempre hay un riesgo. Entonces, ¿para qué vas a correr riesgo bilateral? Si lo puedes correr unilateral, ya las semanas es el otro ojo y tampoco pasa absolutamente nada. La cirugía es con gotas de anestesia, muy sencilla, el paciente se opera, se va andando para casa, ya no tapamos el ojo, no lo vendamos, comienzas con las gotas. Incluso, no sé ahora, pero que poner unas gafas así, pero tremendas, anchísimas, que protegían, ¿ahora también o...? No, realmente no, ahora tenemos gafas de sol desde casa, pero es precisamente para proteger el ojo del medio ambiente, pero no estamos que sea necesarios. Como en toda intervención, a los pacientes siempre, o potenciales pacientes, nos interesa saber si hay dolor, si hay alguna molestia. No, dolor no hay, dolor realmente es una cirugía que es indolora, molestia, notas que te tocamos, notas que estamos en el ojo, pero no hay dolor. Lo más incómodo de la cirugía es que realmente, como paramos con el microscopio, tienes el microscopio arriba con la luz y la pupila dilatada, el paciente le molesta la cavidad del microscopio. Y este es el mismo ojo después de operado, fíjate cómo cambia y cómo está la lente intraocular puesta detrás del iris. Para esa persona fue un milagro, o sea... Pues sí, sí, para ese paciente sí, efectivamente, no ver absolutamente nada, estar ciego realmente a volver a ver. Y, bueno, eso es raro hoy en día, pero sigue sucediendo. Dolor no hay, dolor no hay, a veces colabora más, al paciente se le molesta el ojo, lo cierra, lo aprieta, mira para arriba, y entonces toca al cirujano lidiar un poquito. Este es un paciente muy bonito, entre comillas, porque tiene una... Sí, sí. Si ven abajo la catarata, el cristalino con la catarata, y que le falta un trocillo de iris, le falta iris, le falta retina, le falta coloides, es lo que llamamos un coloboma. Son cirugías más complicadas, y si ves arriba, está igual la lente puesta en su sitio, lo que pasa que abajo no hay que la cubra. Tiene un anillo, la zona esa que está es un anillo para sostener el saco, y decir que la catarata no siempre viene sola, a veces viene con otras cosas. El paciente que tiene suceso es que nació, pero ahora con catarata es una cirugía mucho más complicada, pero bueno, que se puede resolver satisfactoriamente. Parece mentira que se pueda hacer tanto en un espacio tan, tan pequeño. Sí, pero lo que decía, quizá en estos pacientes, cuando tienes factores de riesgos, puedes usar anestesia local, puedes inyectar anestesia detrás del ojo, que eso duele un poquito la inyección, pero digamos, en el 99% de los casos es con gotas, no pinchamos, no cortamos, y el paciente no tiene ningún tipo de dolor. Y la persona puede retomar su vida prácticamente, bueno, tras la cirugía. Su actividad normal al día siguiente. Excepto, claro, si eres veterinario, estás en contaminación, no, pero realmente si tienes una vida relativamente normal, la puedes tomar al día siguiente. ¿Pueden reaparecer las cataratas? No, las cataratas no reaparecen, porque lo que hacemos es quitar el cristalino, y el cristalino no vuelve a aparecer. Lo que puede pasar, y es muy común también, es que cuando uno pone la lente, si ves, no vas a notar, pero el cristalino está en un saco capsular, en una especie de hamaca, en una especie de bolsa, y ahí apoyamos la lente. Esa cápsula de atrás se puede opacificar, crecen células detrás de la lente, y entonces el paciente tiene un poco los síntomas que tenía antes con la catarata, que deja de ver bien. Hoy en día, con un láser, con un láser Jack, en cinco minutos está resuelto. Entonces, no es ninguna complicación realmente. En gente joven es más fácil, en los pacientes muy mayores, es raro que lo hagan, pero todo el mundo lo habrá oído, seguramente es el típico caso que dice el paciente, el doctor me ha dicho que se ha ensuciado la lente y hay que limpiarla. Que no es así, pero es la forma más fácil de entenderlo. No es así porque la lente no se ensucia, realmente lo que está opaco es la cápsula, y no limpiamos nada, sino que rompemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo limpio, tengo que volver a limpiar dentro de años, pero si yo rompo, ya lo hago una sola vez y nunca más. Pues muy bien, ya ven que la cirugía de cataratas, bueno, está en la orden del día, en el mundo, yo creo que hay miles de operaciones diarias. Pues sí, millones, no sé el número exactamente, pero es la cirugía que más se hace en ojos a nivel mundial. Claro, es muy frecuente, no hay que tenerle ningún tipo de miedo, sobre todo si aquí en Santiago tenemos a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Javier Coloma, que estará encantado de atenderles en el hospital H.M. La Esperanza. Así que hasta el próximo día y como siempre el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Gracias. 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 Gracias.